Escándalo en la UNGRE. Defensa de Olmedo López contraatacó y así le respondió a la representante Karen Marrique. El abogado José Luis Moreno, abogado del ex director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, retó a la congresista en medio del proceso judicial que apronta a su cliente por el entramado de corrupción al interior de la entidad. Luego de que lo que serían las marcadas contradicciones en las declaraciones del ex director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, Formelio López, y la del ex subdirector de la entidad, Schneider Pinilla, y que involucraría a la representante de la Cámara, Karen Marrique, la defensa de Olmedo López se pronunció el jueves 29 de agosto y le salió al paso al tema que causó controversia. La polémica se centra en las anotaciones de las páginas 20 y 21 de la libreta del ex titular de la entidad, en la que señaló en audiencia ante la Corte Suprema, efectuada el 25 de julio de 2024, que la congresista Marrique le indicó, de puño y letra, los congresistas que se irían favorecidos con el direccionamiento de contratos de la UNGRE, por instrucción del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Contrario a lo que indicó Pinilla, que el 3 de junio rindió un interrogatorio en la Fiscalía en el que reconoció que él, y no la congresista, fue la que escribió en las mencionadas páginas de la libreta, yo sé lo que escribí en la agenda de él. Porque él me lo preguntó, que más o menos cuál era el valor de cada uno cuando había salido. Agregó en reunión que se habría producido en enero o febrero de 2024. Por tal motivo, la representante por el departamento de Arauca tomó la decisión de demandar a Almedo López por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y falso testimonio, debido a que está convencida de que él es funcionario, con tal de obtener beneficios cometió una serie de imprecisiones que han afectado su honra y su buen nombre, además de su labor legislativa, que se habría visto salpicada por estos señalamientos. Este reconocimiento del señor Pinilla demuestra que lo manifestado por el señor López ante la Fiscalía, en virtud de las tratativas de un principio de oportunidad y ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, resulta ser falso, pues me atribuye y sustenta las noticias dichos en el contenido de este polio 20, un presunto interés indebido de mi parte en la suscripción de contratos en el municipio de Saravena, Arauca. Se leyó la denuncia interpuesta por Marriquez, en relación con el contrato por $35,631 millones de pesos. Tras conocerse este recurso judicial, José Luis Moreno, defensor de López, reto de manera pública más rica a que sometan el contenido de la libreta a una prueba de grafología. Lo anterior con el fin de demostrar que lo dicho por su cliente corresponde a la realidad y el paso, desmentir lo manifestado por la parlamentaria que está en la mira, por lo que al parecer fue su participación en el entramado. ¿Qué dijo el abogado de Olmedo López? En un video emitido, que no dura más de 30 segundos, el letrado hermano Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción que es abogado de Schneider Pinilla, se refirió a la posibilidad de que sea un grafólogo especializado el que dirima este refirrape jurídico, pues dijo sentirse confiado en la versión que entregó su defendido ante la sana destrucción del acto tribunal en la que incrimina a Marrique. Teniendo en cuenta la denuncia presentada por la representante Karen Marrique en contra del señor Olmedo López, reto a que se haga la prueba grafológica de la página 21 de la libreta portada por Olmedo López, en donde se sustenta y se aportan elementos de prueba que corrobora todo el entramado de corrupción que él ha declarado ante la Fiscalía, argumento Moreno. En consecuencia, el abogado que representa los intereses de López, que negocia un principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación, estableció una salida a esta disputa, con la que quiere zancar la legitimidad de una de las pruebas que ha tenido en cuenta tanto el ente acusador como la Corte Suprema, pues involucra a un número de parlamentarios en actividades, según él, corruptas en su ejercicio. Gracias por ver el video.